hola deli amigos hoy haremos un cheesecake o tarta de queso muy especial porque tiene cuatro sabores en el mismo cheesecake comienza machacando galletas en una bolsa hasta que queden como polvo de galleta ponlas en un tazón agrega mantequilla derretida y revuelve esto lo usaremos como la base de nuestro cheesecake lo pondremos en un refractario redondo presionando con una cuchara hasta que quede muy parejito luego crea cuatro divisiones usando galletas cuadradas para el relleno vamos a usar queso crema y lo vamos a batir ya que esté suave agrega azúcar glas bate un poco más y luego agrega crema después de batir un poco más incorporaremos gelatina derretida mezcla todo esto muy bien vamos a dividir nuestra mezcla en cuatro porciones iguales a una le pondremos mantequilla de cacahuate y revolveremos a otra le pondremos ganache de chocolate que también vamos a mezclar muy bien a otra le agregaremos crema de limón y miel otra la vamos a dejar tal y como está ahora vierte las mezclas en cada segmento de tu base al que dejamos sin mezclar le pondremos mermelada de fresa encima refrigera tu cheesecake durante dos horas y ahora sí a decorar puedes usar crema batida alrededor del borde un poco de crema de limón para este segmento y rodajas de limón fresco más crema y ganache de chocolate para el siguiente y además unas galletas oreo crema con salsa de caramelo para el tercero y pistaches triturados sobre la crema batida y para el cuarto crema batida y fresas frescas y ahí tenemos cuatro diferentes sabores deliciosos en un solo cheesecake o sea cuatro veces del igual 2 2 2 3 2 2 2 2